qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube bueno el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca del servicio de mantenimiento para la camioneta ram 700 del año 2021 y pues bueno seguramente esto también aplicará para la camioneta del año 2022 así es que bueno quédense conmigo y comenzamos y pues bueno amigos el día de hoy me encuentro sobre la avenida central es domingo la verdad es un domingo bastante sabroso o sea hace ya ese calorcito playero y sobre todo algo que a mí me encanta es que pues bueno si se dan cuenta realmente la avenida no está tan saturada aquí es donde realmente puedo disfrutar yo esta camioneta y pues bueno me voy a regresar un poquito a aquellos años cuando yo estudiaba la secundaria yo llevaba el taller de mecánica automotriz en aquel entonces les estoy hablando por ahí de los años 90 más o menos y pues bueno yo tenía ese instructor que me dio clases durante tres años y él decía que tener un automóvil era como tener una segunda esposa y la verdad es que sí amigos o sea cuando tú te compras un vehículo pues es una inversión cuando tú te casas es una inversión a qué voy con esto bueno que como todo en la vida pues tienes que invertirle tienes que gastar y en una de las cosas que nosotros debemos de gastar sí o sí es en los servicios de mantenimiento porque al final de cuentas para que esta camioneta te lleve del punto a al punto b pues requiere estar en buenas condiciones y buenas condiciones me refiero llantas líquido de frenos anticongelante y aceite filtros que todo vaya bien para que tú no tengas pues la necesidad de recurrir a un mecánico y menos cuando te compras una camioneta pues prácticamente de reciente modelo así es que bueno voy a empezar a fundar un poquito en todo este tema y les puedo decir a ustedes que el primer servicio de mantenimiento para esta camioneta tiene que ser al menos en mi caso y con esta agencia tiene que ser al año o 15 mil kilómetros la camioneta realmente no llegó a los 15 mil kilómetros tiene 9 mil 321 kilómetros o sea realmente ni siquiera llegué a los 10 mil creo que es un kilometraje bastante aceptable para que yo pueda platicar con ustedes básicamente para el primer servicio tienen que ser 15 mil kilómetros no llegó o el año el año ya llegó yo compré esta camioneta por ahí de marzo del año 2021 creo que fui de los pocos afortunados en poder conseguir este modelo y que me entregaran afortunadamente dentro del mes de cuando yo la adquirí cuánto me costó les voy a ser bien honesto me parece un precio bastante bastante accesible para cómo están hoy en día los costos y así rápidamente me sumó tres mil 768 pesos me costó el servicio para esta camioneta yo llevé la camioneta pero en la agencia me decían que al parecer tienen un servicio donde ellos mismos van por tu camioneta y te la vuelven a regresar a tu casa al menos eso yo lo vi todavía finales del año pasado la verdad ahorita no pregunté y al parecer tenían este servicio por las medidas de contingencia debido al virus bueno otro detalle también que les voy a comentar a ustedes amigos recuerdan que en uno de los vídeos les comenté a ustedes que una persona había rayado la puerta de mi camioneta bueno uno jalatero me cobraba mil seiscientos pesos yo pregunté aquí y la verdad dijo eso sí se me hizo un poquitito caro me cobran cuatro mil setecientos pesos lo mismo que me dijo el otro técnico en jalatería que pues bueno se tenía que pintar toda la puerta porque pues bueno ya si pintaba nada más esa rayadura pues la verdad se iba a ver un poco mal con el paso del tiempo entonces cuatro mil setecientos pesos que es lo que le hacen a esta camioneta bueno básicamente le hacen una revisión de varios puntos de hecho aquí en pantalla les voy a estar dejando una hoja que a mí me dieron pues es como un checklist que ellos hacen para ver qué es lo que tienen que revisar y entre entre esas cosas amortiguadores revisan también por ejemplo las balatas revisan algunos detalles que bueno se consideran de importancia dentro del primer servicio de mantenimiento y pues bueno algo que también a mí me agradó bastante de la agencia es que cuando tú entregas la camioneta suben vídeos y suben fotos de tu vehículo cuando ya está dentro de la agencia a través de internet o sea te mandan un mensaje y tú puedes ver por ejemplo la revisión que le están haciendo puedes checar algunas de las fotografías del interior y del exterior de la camioneta eso sí pues obviamente le ponen sus protectores sus plásticos o sea todo todo el servicio al menos a mí me pareció pues decente y pues acorde a lo que se está pagando ahora bien amigos pues les sigo comentando dentro de este servicio le cambiaron el aceite rellenaron los depósitos como el líquido de frenos chisguetero anticongelante si me hicieron una anotación por ejemplo en esa hojita de cuánta vida tenían o más o menos cuál era el espesor de las balatas y que pues aproximadamente todavía mis balatas tenían un 65 por ciento de vida y pues bueno también viene el tipo de aceite que le pusieron a la camioneta es un 5w30 también borraron el código que yo les presentaba a ustedes en otro vídeo que decía que ya mi servicio de mantenimiento pues ya estaba muy cercano también me revisaron las plumillas ahí le pusieron ellos que pues todavía estaban bien aunque yo les comenté en un vídeo el año pasado cuando estaba lloviendo pues que si me dejaba una marca eso no me gustó mucho de la camioneta y pues bueno también ahí me pusieron cuánto me estaban cobrando de mano de obra la verdad de mano de obra también se me hizo bastante accesible simplemente les voy a decir servicio de mantenimiento mano de obra fueron 893 pesos o sea tampoco se me hace demasiado caro ahora ustedes podrán decir bueno es que no vale la pena que la lleves a la agencia mejor hazlo tú bueno yo les recuerdo a ustedes que si tú no lo llevas a la agencia bueno pues no te hacen válida la garantía y creo que pues es bueno conservar mínimo el primer segundo año de garantía que ellos te ofrecen y pues bueno llevándolo al servicio y sobre todo amigos de que el servicio es al año o sea yo tengo una yamaha mt-03 que sacado aquí en el canal y algo de lo que no me gustó esa de esa moto que pues bueno guardando comparaciones entre vehículos uno es una moto otra es una camioneta pero no me gustó porque pues el servicio de esa mt-03 era prácticamente cada tres meses y era muy cercano el tiempo entonces si no se cumplía el kilometraje tenía que llevarlo los tres meses la verdad no me gustó cosa que por ejemplo cuando tuve mi una moto una suzuki pues sí me respetaban el kilometraje entonces no era necesario llevarla cada tres meses la podía llevar hasta cuatro o cinco meses después no y sobre todo amigos que el siguiente servicio vuelve a ser hasta el siguiente año yo la verdad pensé seguramente me van a decir tráela en seis meses en siete meses cuatro meses y no la verdad es que el chico me dijo 24 mil kilómetros o el siguiente año eso pues eso para mí también fue muy muy bueno porque dices oye me estoy ahorrando un servicio de mantenimiento hasta de hasta el próximo año eso también de cierto modo me hace sentir como que como que la camioneta tiene un respaldo o sea que ellos dicen hoy el producto que yo estoy vendiendo pues tiene la capacidad de llegar a este kilometraje todavía en buenas condiciones hubo algo que le hicieron a la camioneta y que pues bueno también me gustó la verdad pues es parte de lo que te cobran pero me gustó ese detalle de que pues bueno llenan tus llantas con nitrógeno originalmente las llantas traían un taponcito negro bueno si tú estás un poquito al día estás al tanto bueno ya muchos vehículos hoy en día están infladas las llantas con nitrógeno ya directamente desde la agencia como lo identificas bueno bien fácil porque el taponcito es verde entonces lo que hicieron ellos fue colocarme el nitrógeno al final cuando ya me iba yo a retirarle le dije al chico del servicio le digo oye este pues no le pusiste los taponcitos negros y me dice ah es que se le quitaron porque se llenó con nitrógeno bueno entonces tienes que ponerle los tapones verdes y si me dijo fue algo que se nos pasó me ofrecieron una disculpa llegó enseguida al otro técnico y me dio los taponcitos son plateaditos y en la cabeza del tapón está en color verde ya grabado el símbolo de mopar porque recuerden que pues las cosas o las refacciones de esta camioneta pues son de mopar y está en color verde lo cual nos indica que pues bueno ya están llenas las llantas ahora con nitrógeno también me decía bueno en un dado caso que usted tenga una ponchadura y repare su llanta llénela con aire y si usted viene con nosotros se lo volvemos a llenar con nitrógeno ya sin ningún costo otro punto que también me comentaron allí bueno es de que pues le hicieron el servicio al filtro que permite la entrada del aire acondicionado de la calefacción etcétera aquí dentro de cabina y pues bueno que aparte de haberle hecho la limpieza al filtro como que le hicieron una especie como de limpieza o sea como que le metieron algo según ellos para desinfectar ahorita con esto de la pandemia y pues bueno hacerle como una limpieza general alto a todos los ductos eso pues bueno la verdad yo no lo vi eso es lo que ellos te ofrecen espero que haya sido cierto y que pues bueno pues haya valido la pena no lo que sí es que cuando me la entregaron también muy limpiecita la camioneta o sea todo lo limpiaron perfectamente bien y eso la verdad es que también se agradece todo lo de aquí adentro o sea se ve como que le pasaron le pasaron un producto porque no era el morol o sea te das cuenta cuando es el morol porque te queda grasoso no este producto lo limpió lo dejó brilloso de hecho todavía se conservó un poco obviamente el día de ayer la saqué estuve podando mi pasto y pues le cayó un poquito aquí ya se ve un poquito de pelucita pero en general todo el interior me lo dejaron bastante bastante bien y pues bueno amigos aquí en pantalla les voy a dejar esta hojita para que ustedes vean los costos ya en general y porque me cobraron 3700 incluye el IVA obviamente así es que bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo les agradezco que pues estén visitando mi canal se los agradezco muchísimo les digo espero que les haya gustado este vídeo no me queda más que agradecerles despedirme y pues bueno decirles que nos vemos hasta el próximo capítulo